Este es un ejemplo de asesoramiento contraceptivo utilizando la herramienta de ayuda a la toma de decisiones en anticoncepción hormonal a la que nosotros hemos denominado ShareContracept. Acceder a ella es sencillo. Al poner en Google Decisions compartidas, aparece el link en primera posición. Una vez dentro, se escogerá la opción Anticoncepción hormonal clicando encima del dibujo. En el apartado Recursos para Profesionales se puede encontrar el guión estandarizado con las seis recomendaciones a seguir por el clínico durante su visita de asesoramiento. Reciba a la mujer de manera educada y cálida. Buenos días María, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Soy la matrona, soy Gina, ¿y en qué puedo ayudarte? Bien, pues he venido aquí porque tengo algunas dudas sobre los métodos anticonceptivos y llevo muchos años tomando las pastillas. Y me estoy planteando cambiar. Pregúntele sobre aquellos aspectos de su vida que podrían condicionar la elección de método. Rutinas diarias, vida laboral, cumplimiento terapéutico, etc. Vale, perfecto. Mira, para poder elegir el método anticonceptivo de tu elección necesitaría confeccionar una historia clínica y hacerte unas preguntas. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Sí. Vale, pues mira, de entrada necesitaría saber si eres fumadora. Sí, fumo alrededor de un paquete al día. He intentado varias veces dejarlo, pero es que me resulta bastante imposible. Tengo un trabajo un poco estresante. Vale, de acuerdo. Y veo en tu historia que tienes 40 años. Sí. Vale, mira, tengo que aconsejarte que debido a la edad y al tabaco que fumas, para mejorar tu estado de salud deberías dejar de fumar. Eso en primer lugar. Y para el riesgo de los métodos anticonceptivos hormonales combinados, esto aumentaría las complicaciones. Había leído algo de esto. Era uno de los motivos por lo que me lo planteaba. Hable con ella si tiene la necesidad de protegerse frente a las enfermedades de transmisión sexual y sobre sus preferencias contraceptivas en el contexto de su vida sexual y reproductiva. María, ¿actualmente mantiene relaciones sexuales? Sí. Actualmente tengo una pareja desde hace tres meses y estoy manteniendo relaciones sexuales con él. Tuve una pareja durante dos años, lo dejamos. Entre medio tuve algunas personas parejas, pero ahora con este chico me va muy bien. ¿Cómo te proteges? Pues mira, al principio preservativo y con las pastillas que tomo, pero es que la verdad es que las pastillas a veces se me olvidan y no me acabo de fiar. Ayúdele a decidir qué métodos pueden ajustarse a sus necesidades contraceptivas en función de sus preferencias y estado de salud. María, otra pregunta. ¿Cómo son tus reglas? Pues mis reglas son si las pastillas bastante abundantes. El segundo o tercer día pierdo bastantes coágulos. Y la verdad es que es un rollo. ¿Habías pensado en algún método contraceptivo en concreto? Pues mira, he estado consultando en la red, pero no me acabo de aclarar con la información que hay. Hay tanta que no acabo de verlo. Facilítele información adecuada sobre los métodos contraceptivos que mejor se adaptan a su situación, para que la mujer pueda tomar una decisión informada. Debo aconsejarte que el mejor método de elección tuyo sería el preservativo, para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Pero combinándolo con otro método, ajustándolo a tus características y preferencias, podríamos conseguirlo. Pues sí, la verdad es que lo del preservativo me parece bien, pero si utilizar otro método me daría más seguridad. Debes saber también que los métodos hormonales son los más eficaces. Para la elección de tu método anticonceptivo te voy a presentar una web de la Generalitat que se llama Decisiones Compartidas, en la que hay una herramienta para la toma de decisiones en anticoncepción hormonal y en la que hay una información detallada y descriptiva sobre todos los métodos anticonceptivos hormonales. ¡Qué interesante, ¿no? En tu situación nos vamos a fijar solo en los anticonceptivos hormonales de solo gestágeno. Podemos indicarte las pastillas, los inyectables, el implante y el DIU. De cada uno de ellos podemos consultar todo lo necesario sobre cómo funciona, su eficacia, su uso, los cambios en el ciclo menstrual, las contraindicaciones y el precio. Si quieres puedes consultarlo desde tu casa con más tranquilidad, desde Decisiones Compartidas en Google. María, además de los métodos anticonceptivos, puedo mostrarte unas tablas comparativas donde existen las ventajas y inconvenientes de todos los métodos anticonceptivos hormonales. La matrona le enseña que hay un apartado llamado ¿Cuáles son sus preferencias?, en el cual, contestando unas pocas preguntas, el sistema le recomienda él o los métodos anticonceptivos que mejor se adaptan a sus preferencias y necesidades de salud. Es importante facilitar a la usuaria información completa, adecuada y pertinente, así como ofrecer la posibilidad de acudir de nuevo a la consulta o de llamar a un número de teléfono si se le presentan dudas. El sistema, al acabar el algoritmo de decisión, le ha recomendado en su caso el inyectable de solo gestágenos, el implante y el DIU. Pues, de todos los que hemos visto, yo creo que el DIU hormonal. De acuerdo, mira, el DIU hormonal, como ya te hemos explicado, te lo va a insertar el ginecólogo. Puedes pedir cita al centro nuestro y cualquier duda puedes llamarnos previamente, incluso puedes descargarte esta información del DIU e imprimírtela. Ah, pues muy bien, pues lo haré y ahora cuando salga pediré hora con el ginecólogo. ¡Gracias!